Pues los que están aquí el día de hoy son estos proyectos que a lo largo de estos meses que hemos trabajado con ellos desde la plataforma de Ícaro han demostrado que tienen un concepto sólido, que han trabajado, que han estado de manera constante en las sesiones, que han modificado su propuesta, que han enriquecido su propuesta, que han visto cosas que no veían antes, que han investigado, que han dicho bueno puedo tomar cosas que están en esta área e involucrarlas en mi propio proyecto y que han logrado avanzar, que han logrado dar pasos en muchos casos agigantados de la propuesta inicial con la que entraron a Ícaro. Entonces son estas personas que de verdad están haciendo un cambio desde su concepto y desde su empresa para el entorno, para la sociedad y sobre todo para el patrimonio artístico y cultural del país. Van a pasar a la tercera etapa de un proceso de desarrollo, porque en la primera se fortalecieron sus capacidades en términos de su empresa. En la segunda lo que se trata es cómo desarrollar un proceso de escalamiento que les va a permitir diferenciarse en el mercado y como empresarios. Y en la tercera es acompañarse de expertos, tanto del grupo como fuera del grupo, para que puedan alcanzar ese estado de escalamiento. Eso quiere decir poner sus piezas y ponerse a sí mismos ante los ojos de una sociedad que puede ser un mercado internacional y que puede entender que esto que se está armando como parte de las instituciones culturales del grupo es algo mucho más poderoso que una pequeña intervención, es un modelo de desarrollo. ¡Gracias!